Muy buenas gente, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Y nada, estamos aquí para otra clasecita, una mini clase de yoga. Y hoy os voy a explicar un poquito el saludo al sol. Vamos a explicar el saludo al sol así técnicamente. Y luego vamos a hacer una secuencia que igual de no hacerlo en persona se les está olvidando. Entonces así recordamos un poco y es un ejercicio que viene muy bien porque es muy completo. Viene bien también como calentamiento. Y bueno, lo dicho, se puede hacer en un periodo de tiempo muy corto y lo podéis hacer todos los días. En esta situación, bueno, ahora ya podemos salir, pero bueno, en una situación en la que tengáis poco tiempo no podéis salir de casa, pues podréis hacerlo en casa teniendo un sitio como este más o menos. Y es fácil de hacer y fácil de recordar. Entonces os explico técnicamente y luego hacemos unos saludos al sol. Me voy a poner así un poquito de lado para que me veáis bien. Entonces, el saludo al sol empezaría. Uno, manos al pecho expulsando. Esta es fácil. Dos, arriba y detrás inspirando. Aquí nos arqueamos como si fuéramos una luna en cuarto creciente, por ejemplo. Uno, todo lo que podamos, sin caernos, dentro de las posibilidades de cada uno. Tres, al suelo expulsando. Podemos flexionar un poquito las rodillas sin ningún problema. Cuatro, pierna atrás, que se van alternando la derecha y la izquierda en los distintos ejercicios. Y aquí, tener cuidado de poner la rodilla siempre a la altura del tobillo. No me hagáis ni esto, ni demasiado hacia adelante, ni demasiado hacia atrás. Tiene que estar más o menos aquí. Si es un poquito no pasa nada. Pero si es muy exagerado, pues os podéis hacer daño a la rodilla. Entonces, en principio lo más correcto sería ese. Ponemos las manos, si no llevamos, ponemos los dedos así, para estar un poquito más altos. Y en vez de quedarnos así, tratamos de arquear la espalda hacia atrás y mirar hacia el frente. Esta sería un poquito la fuesura correcta en esta parte del sardosdo. Cinco, las dos atrás. Aquí hacemos una plancha, tratamos de no elevar demasiado el cúrete, ni de quedarnos demasiado a ojo. Hacemos la plancha lo más recta que podamos. Evidentemente, sé que es una parte dura, que todo el mundo no puede hacerlo. Las personas que os cueste, porque no estéis en forma, porque tengáis una enfermedad, por edad o por lo que sea, podéis hacerlo así, apoyando las rodillas. Así os puede costar menos. Pero, si estáis más o menos en forma, intentad hacerlo así, la plancha completa. ¿De acuerdo? Seis, sería rodillas, pecho y frente. Podemos llevar las caderas hacia atrás para hacer la flexión de espalda todavía más profunda. Cuando hagamos la cubra, que viene ahora, serían siete cubra. Ahora sí que hacemos la V invertida, en el ocho. V invertida. Aquí no hay plancha, aquí hay V invertida. Es diferente de cuando bajamos. Aquí levamos las caderas todo lo que podamos. Nueve, pierna en adelante. Lo mismo, tener cuidado de poner la rodilla a la altura del tobillo. Las manos así. Y pecho y mirada hacia el frente. No os quedéis así. Las dos. Podéis flexionar un poquito las rodillas, no importa. Y aquí, al pasar de esta postura arriba, podéis flexionar un poquito más las rodillas y subir. Para no cargar tanta tensión en la zona lombar. En vez de hacer así directamente, la hacemos un poquito, doblando rodillas, y así no cargamos tanta tensión en la zona lombar, porque hay personas que la pueden tener cargada y la alivianos un poco. Es un pequeño truco. Arriba y atrás, esta postura es igual que la que hemos hecho para bajar. Y doce, al pecho expulsado. Esta no tiene truco. Entonces, bueno, con estos tips que os he dado, para que hagáis un poquito, para que perfeccionéis el saludo al sol, pues vamos a empezar. Vamos a hacer una secuencia. Nos ponemos pies a la altura de las caderas, rodillas ligeramente flexionadas, brazos a lo largo del cuerpo. Una gran inspiración. y rex. Tomamos consciencia del cuerpo, de la postura. Tomamos consciencia de la respiración. Tomamos consciencia de los latidos del corazón. 3 al suelo, expulsando, 4 a la izquierda atrás, inspirando, 5 a las 2, reteniendo el aire, 6 rodillas, pecho diferente al suelo, expulsando, 7 cobra, inspirando, 8 a la izquierda, expulsando el aire, 9 derecha adelante, inspirando, 10 a las 2, expulsando el aire, 11 a la derecha atrás, inspirando, 12 al pecho, expulsando, 2 a la derecha atrás, inspirando, 3 a la izquierda, expulsando, 4 a la derecha atrás, inspirando, 5 a las 2, reteniendo el aire, 6 rodillas, pecho diferente al suelo, expulsando, 7 cobra, expulsando, 8 a la izquierda, expulsando el aire, 9 izquierda adelante, inspirando, 10 a las 2, expulsando el aire, 11 a la izquierda, expulsando, 12 al pecho, expulsando, 2 a la izquierda, expulsando, 3 a la izquierda, expulsando, 4 a la izquierda, expulsando, 5 a las 2, reteniendo el aire, 6 rodillas, pecho frente al suelo, expulsando, 7 cobra, inspirando, 8 uvena, 20 a la izquierda, expulsando el aire, 9 derecha adelante, inspirando, 10 a la izquierda, expulsando, del aire, 11, arriba y atrás inspirando, 12, al pecho expulsando, 2, arriba y atrás inspirando, 3, al suelo expulsando, 4, derecha atrás inspirando, 5, las 2, deteniendo el aire, 6, rodillas, pecho expulsando el suelo expulsando, 7, cobra, inspirando, 8, V invertidas expulsando el aire, 9, izquierda adelante, inspirando, 10, las 2, expulsando el aire, 11, arriba y atrás inspirando, 12, al pecho expulsando, 2, arriba y atrás inspirando, 3, al suelo expulsando, 4, izquierda atrás inspirando, 5, las 2, deteniendo el aire, 6, rodillas, pecho y frente al suelo expulsando, 7, cobra, inspirando, 8, V invertidas expulsando el aire, 9, derecha adelante, inspirando, 10, las 2, expulsando el aire, 11, arriba y atrás inspirando, 12, al pecho expulsando, 12, al pecho expulsando, 2, arriba y atrás inspirando, 3, al suelo expulsando, 4, derecha atrás inspirando, 5, las 2, deteniendo el aire, 6, rodillas, pecho y frente al suelo expulsando, 7, cobra, inspirando, 8, V invertidas expulsando el aire, 9, izquierda adelante, inspirando, 10, las 2, expulsando el aire, 11, arriba y atrás inspirando, 12, al pecho expulsando, 2, arriba y atrás inspirando, 3, al suelo expulsando, 4, izquierda atrás inspirando, 5, las 2, deteniendo el aire, 6, rodillas, pecho y frente al suelo expulsando, 7, cobra, inspirando, 8, V invertidas expulsando, 9, derecha atrás inspirando, 9, derecha adelante inspirando, 10, las 2, expulsando el aire, 11, arriba y atrás inspirando, 12, al pecho expulsando, 2, arriba y atrás inspirando, 3, al suelo expulsando, 3, al suelo expulsando, 4, derecha atrás inspirando, 5, las 2, deteniendo el aire, 6, rodillas, pecho y frente al suelo expulsando, 7, cobra, inspirando, 8, V invertidas expulsando el aire, 9, izquierda adelante inspirando, 9, izquierda adelante inspirando, 10, las 2, expulsando el aire, 10, las 2, expulsando el aire, 11, arriba y atrás inspirando, 12, al pecho expulsando, 2, arriba y atrás inspirando, 10, las 2, expulsando, 3, al suelo expulsando, 3, al suelo expulsando, 4, izquierda atrás inspirando, 5, las 2, deteniendo el aire, 6, rodillas, pecho y frente al suelo expulsando, 7, cobra, inspirando, inspirando, 8, V invertidas expulsando el aire, 9, derecha adelante inspirando, 10, las 2, expulsando el aire, 11, arriba y atrás inspirando, 12, al pecho expulsando, 2, arriba y atrás inspirando, 3, al suelo expulsando, 3, al suelo expulsando, 4, derecha atrás inspirando, 4, derecha atrás inspirando, 5, las 2, deteniendo el aire, 6, rodillas, pecho y frente al suelo expulsando, 7, cobra, inspirando, 8, V invertidas expulsando el aire, 9, izquierda adelante inspirando, 9, izquierda adelante inspirando, 10, las 2, expulsando el aire, 11, arriba y atrás inspirando, 12, al pecho expulsando, 2, arriba y atrás inspirando, 3, al suelo expulsando, 3, al suelo expulsando, 4, izquierda atrás inspirando, 5, las 2, deteniendo el aire, 6, rodillas, pecho y frente al suelo expulsando, 7, cobra, inspirando, 8, V invertidas expulsando el aire, 9, derecha adelante inspirando, 9, derecha adelante inspirando, 10, las 2, expulsando el aire, 11, arriba y atrás inspirando, 12, al pecho expulsando, 2, arriba y atrás inspirando, 3, al suelo expulsando, 4, derecha atrás inspirando, 4, derecha atrás inspirando, 5, las 2, deteniendo el aire, 6, rodillas, pecho y frente al suelo expulsando, 7, 7, cobra, inspirando, 8, V invertidas expulsando el aire, 9, izquierda adelante inspirando, 10, las 2, expulsando el aire, 11, 11, arriba y atrás inspirando, 12, al pecho expulsando, pies a la altura de las caderas, rodillas ligeramente flexionadas, brazos a lo largo del cuerpo, una gran inspiración y relax. 12, tomamos consciencia del cuerpo, de la postura, tomamos consciencia de la respiración, 12, tomamos consciencia de la sensación que ha quedado en el cuerpo, después de hacer la ejercicio, larga y atrás inspirando, 4, derecha atrás lubricando, vengamos simpancialmente en el cuerpo, Y ahora, si queréis, podéis continuar con alguna de las clases que hemos hecho anteriormente, de secuencias de asanas, y con la relajación final que tendréis en algún vídeo anterior también. Si no queréis hacer más, pues también con el Salud al Sol solamente, sería una muy pequeña clase, pero sería suficiente si lo hacéis a diario para manteneros más o menos en forma y hacer un poquito de yoga cada día. O sea que os animo a que hagáis. Si queréis hacer más, pues tenéis más vídeos con los que podéis hacer una clase más extensa. Os animo a que hagáis deporte, aunque estéis en casa estos días, y nos vemos pronto en persona. Espero veros en persona. Espero que estéis bien, todos y todas, y namasté.